Música Muy buenos días, aquí son amigos del Santuario del Anime en otro episodio de Unboxing desde el Museo Personal ¿Qué les vamos a enseñar este bonito día? Bueno, les vamos a enseñar este Unboxing de este Mossman de The Master of the Universe Revelation de una serie de Netflix entonces que ahorita se está haciendo cada día más popular Pues bueno, ya completé finalmente todos los días, ah bueno, checamos el arte del Mossman Bastante increíble Bueno, aquí viene entonces el estilo checklist de las primeras figuras, por fin tengo las cuatro, ya salieron más pero pues bueno ahí vamos con calma con lo que es esta serie, ¿por qué vamos con calma? porque ya hay bastantes este colecciones actualmente como estas, estas no las vamos a abrir, estas las quiero dejar así tiene su encanto entonces aquí lo que es este, las cajas de lo que es el tiburón terrestre y de lo que es el Windrider entonces ahorita ya son más comunes ahí en las tiendas de conveniencia pero este me gustaron por los gráficos ya están muy vistos igual estos seguimos con los gráficos pintachones y con estos relieves que se ven increíbles entonces estos merecen ser exhibidos en su caja voy a tener que seguir jugando Tetris con lo que son mis figuras y si se siente el relieve esto es opaco y estos son relieves brillantes muy bien es excelente entonces por parte de las personas de Mattel a la hora del relanzamiento de estas figuras están bastante increíbles y pues bueno no me podía quedar sin estas y bueno por eso merita entonces lo que es el unboxing del Mossman tal vez no es un personaje muy popular pero quería mostrarles entonces las otras dos de hecho ya tengo de estos que están saliendo estilo pintachones pero bueno vamos a ver está muy muy padre muy bien hecho lo que es este Mossman chequense ahí trae hasta su número de serie plástico aquí es flexible es flexible entonces entre plástico rígido y plástico flexible tiene sus articulaciones en los pies igual se pueden mover las manos inclusive se pueden cambiar y pues este vamos a cambiarle por ahí este lo que es la mano este Mossman que pues es es de la naturaleza vamos a cambiar las manos yo creo que más que nada por eso vale la pena este esta figura por el efecto entonces ahí es de la naturaleza y la otra mano pues abierta así para alejar aquellos que que quieren destruir la naturaleza en el planeta de Eternia hasta su detallito de la hoja este bueno que les puedo decir vamos a checar es lo importante de estas figuras que cuando tienen algunos accesorios se ven muy pesados no se pueden parar pero miren chiquense ahorita que agarré entonces este la pieza pues no es tan pesado como se ve este la pieza aquí de del árbol de madera se puede sostener de pie miren chiquense yo creo que estas son las cosas importantes dentro de lo que son los reviews o los unboxings yo creo que lo voy a poner un poquito más arriba ya cuando lo coloque pero ah bueno ahorita si se está yendo del frente pero chiquense se mantiene perfectamente de pie y yo creo que más que nada es por el estilo de los pies de esta figura que se mantiene de pies más se está apoyando sobre la pierna derecha muy buena figura no puede faltar en su colección ahorita de los que estamos siguiendo la serie de The Master of the Universe en la versión Revelations que ya nos dejaron ahí con la incógnita de que creo que va a aparecer Ordak Ordak se va a ver increíble cuando salga en Revelations y esperamos que si se carga el peso hacia un lado pero les digo está bien está bien equilibrada la figura me gustó me gustó mucho entonces este Mossman no estamos envisando cada día más con esto pues bueno amigos ya saben completen sus colecciones y nos vemos hasta la próxima hasta la vista que nos vemos Gracias por ver el video.